Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces es solo una ruota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 vivir mi vida Voy a vivir, voy a gozar Vivir mi vida Vivir mi vida Vivir mi vida Vivir mi vida Vivir mi vida